20 y 42 minutos, estamos en vivo en América Tucumán. Guille, ¿con qué continuamos? Tomamos contacto desde exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez para hablar de un tema lamentablemente que es moneda corriente todos los días para los tucumanos, con un problema grave de fondo que todavía no puede solucionarse y es nada más y nada menos que la inseguridad. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Daniel y para todos los compañeros y los televidentes. Y así es, la inseguridad que nos toca vivir todos los días a los tucumanos en diferentes formas, en este caso te rompen el cobertor de la camioneta, te roban tu sacrificio y bueno, es por eso que estamos con la víctima, en este caso Darío Abayay, que también es colega y que lamentablemente, bueno, vivió en carne propia un hecho de inseguridad donde perdió mucha mercadería con la que vos también te dedicás a trabajar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Isaías, querido? Lo que se vivió es tremendo, es tremendo. Yo lo que justamente en otros móviles, canales de medios, televisión, yo le hablo justamente a las personas que hizo ese daño, que bueno, que las tenemos filmadas, tenemos filmadas, sabemos quién es que anduvo merodeando la zona, sabemos los contactos, sabemos todo. ¿Sí? Son muchas cosas, muchas, cuatro cajas de accesorios. Uno preguntan, escuchaba decir a la gente, ¿por qué dejó un vehículo ahí? Primero y principal, esta es una zona a la media de la noche, un día viernes, muchísimo movimiento de personas, donde también había guardia, seguridad, en el servicio. ¿Ahí dónde? En la avenida América y San Martín. Después le van a estar mostrando las imágenes, cómo quedó el vehículo, que robaron cuatro cajas de accesorios, y robaron seis bolsas llenas de accesorios. Muchos dicen que puede ser entregada, no sé si se ha entregado o no, no sé, la verdad que eso no lo sabía. Pero sí sé que tenemos las filmaciones, cajas, y yo le iba a pagar el rescate, la persona inclusive que robó, y yo a la gente les digo, ¿por qué estacionó el vehículo ahí? Porque hay una estación de servicio, estoy ahí nada más, a 15 metros de servicio, fuimos a un barco en familia y cuando volvimos nos encontramos con ese hecho. A lo que voy que, bueno, realmente la inseguridad es tremenda y es una fuente de laburo importante que nos sacó, porque es mucho. No quiero mencionarlo, no quiero mencionar el monto, pero es mucho, es mucho, mucho, mucho valor, ¿sí? Y a ellos le va a costar mucho vender esas cosas, le va a costar muchísimo, ¿sí? Por más que vayan a los locales, le va a costar muchísimo vender. Entonces, da que trabajar con la persona, de pagar un rescate por ese tema. Esa es mi intención. Sí, Guille, te escucho. Disculpa, antes de continuar y también para ir aclarando un poco más el caso, tenemos que comentar que a lo que se refiere la víctima es robo de mercadería, son accesorios de celular lo que le han robado, ¿no? Exactamente, así es, son accesorios de celular, me preguntan, lo que te han robado. Sí, todo lo que es cargadores, parlantes, cámaras de seguridad también, todo lo que es electrónica, todo lo que son electrónicos son caros, son caros, auriculares gamers que son esos carísimos que uno vende y vive de esto, digamos, porque yo voy a vender, salimos a vender. Pero, ¿y la policía hiciste la denuncia? ¿El agente de la zona logró ver algo, vio algo? Cámara de seguridad. Cámara de seguridad de la zona, también me preguntan Urbeña. Cámara de seguridad, conseguí cámara de seguridad, nos movemos yo con mi gente, tengo conocidos, contactos, nos movimos para conseguirlo porque obviamente la policía no lo hizo, fuimos a la séptima a hacer la denuncia. Como ya les mencioné en otros canales de televisión, hay policías que son excelentes, también tengo familia que son excelentes, contacto en la brigada, son excelentes personas, pero bueno, hay otros que no, como todo trabajo, algunos que no, no se calientan y esas cosas, ¿no? No voy a dar tampoco el nombre de la persona que me hizo el oficial en ese momento, no voy a dar tampoco. ¿Vos recibiste un audio donde alguien te ofrece poder darte algún tipo de información o no? Sí, sí, pero más que nada lo solo voy a manejar, algo privado, recibe unos audios, pero bueno, yo quiero manejarlo más privado. Sequear primero si es así. Sí, 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 no más que nada, porque si no hay muchos también que no. Prefiero no tocar el tema tampoco. Pero lo que vos estás dispuesto es a pagar un rescate para poder recuperar algo de esa mercadería que perdiste. Claro, sería algo así. Sí, sí, porque es mucho valor y con eso, digamos, nos manejamos, vivimos la familia. Marisa. Sí, Daniel, te escucho. ¿Y la recomendación? ¿Quieres que me pase el retorno? Por favor. Bien, a ver. Ahora estamos con retorno nuevo. Qué grande, Marisa, todo nuevo se renueva, Marisa. Ahí está. Ahí te pone Daniel Urueña. Bien. Darío, ¿cómo te va? El gusto saludarte. Hola, Daniel, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Todo bien. Darío, también hay recomendaciones para aquellas casas que se dedican, que si le ofrecen algo de estos artículos, y sabemos que cuando se ofrece algo robado es mucho más barato. También hay solidaridad de esa parte, ¿no? Que no compren y que avisen. Claro, no, no. Al ser artículos, digamos, muchos artículos, primero y principal va a costar mucho venderlo afuera. Porque, te reitero, son cuatro cajas, son seis bolsas llenas, y va a costar mucho venderlo. Entonces, la persona lo tiene ahí. Bien. A ser extensivo también, Daniel Darío, buenas noches, a las publicaciones que se dan a través de las redes sociales, porque esto sucede mucho, no solamente a la venta de negocios, sino a las redes sociales, cuando se ofrece también, que tengan en cuenta que son elementos que en la mayoría de los casos, lamentablemente, son robados. Disculpe, buenas noches. No te escuché muy bien, porque justo pasó a un vehículo y no lo escuché bien. Queríamos hacer extensiva la solidaridad también para las ofertas que se dan a través de las redes sociales. En Facebook, principalmente, contándole a la gente que cuando la mercadería es a un precio bajo, muchas veces es mercadería robada. Entonces, alertar respecto a esto, por la situación que has vivido, en algo que puedan ayudarte los tucumanos. Estaría bueno, sí, sí, que justamente la sociedad ayuden con este tema de no estar comprando. Las mercaderías muy bajos precios. Si lo ven que lo están ofreciendo a bajos precios, es por algo. Y bueno, decir el número también, para si quieren contactarse con nosotros, es el 3815-680-749. 3815-680-749. Muy bien, Darío, gracias por estos minutos y esperemos que pueda encontrar tus cosas, del modo que sea, o que la recupera la policía. Y bueno, si te toca pagar la recompensa, que la recuperes. Gracias, gracias, Oroña. Gracias por todos y que tengan una excelente jornada. Muy bien, también aprovechamos y saludamos a Marisa. Despedimos a Marisa desde el móvil. Bueno, muchas gracias, Marisa, desde exteriores y la felicito por lo otro. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que muy feliz. Eso de un día es muy especial para mí, para mi esposa y Delfina. Así que a disfrutar de las bendiciones que Dios nos permite, ¿no? Esto fue con mucho sacrificio, con mucho trabajo y también privándonos de muchas cosas. Pero todo sale bien después, al final. No, ya está. Ya puede comer asadito en familia tranquila en el cero kilómetro. Así es, si Dios quiere, si Dios quiere. Dice Juan que ya vamos a ver si me lo presta, pero yo le agarro la llave y me lo llevo. Pero se fuga, Marisa, ¿cuál es el problema? Obvio, me voy a hacer los móviles. Claro. Ya no, ya se mandó presa sobre. Yo propongo un duplicado de esa llave. Gracias, Marisa. Nos vemos mañana. A ustedes, chicos. Hasta mañana. Bueno, 381-5680-749 es el número para comunicarse con Darío. Si alguien tiene alguna novedad o si le ofrecen estos artículos, accesorios de teléfonos, 381-5680-749. Creo que tenemos tiempo para una nota más. Bueno, antes sí también pedir la solidaridad de la gente, pero también que Darío, si llegase a darle alguna información y pueda comunicarse con nosotros, porque estaríamos hablando de una deficiencia por parte de la policía si es que este hombre y su familia tiene que pagar para recuperar.